Bienvenidos amigos y hoy sigue la trifulca en el tema de la fiscal Diana Salazar. Javier Lazo dice que la fiscal Diana Salazar está cometiendo abuso de poder y esto en el caso de Freddy Carrión, el ex defensor del pueblo. Pero si tomamos como referencia otro caso más y que fue de escándalo internacional, no podemos dejar olvidado a Olavini, que seguramente usted ya lo recordará. Hace un par de meses él ganó su juicio y demostró que estuvo secuestrado ilegalmente en el Ecuador. Olavini no ha puesto demanda de lo que se sabe públicamente hasta el momento para el estado ecuatoriano y quienes fueron las que impulsaron este escenario en contra de Olavini, la señora María Paula Romo y la fiscal Diana Salazar. Pero en este video nos vamos a centrar en el tema del ex defensor del pueblo Freddy Carrión. Según Javier Lazo, la fiscal Diana Salazar está cometiendo abuso de poder. Escuchemos qué fue lo que dijo el señor Lazo. Freddy Carrión está más de dos años preso, prisión preventiva. Cuando la ley solo permite máximo un año prisión preventiva. Y el hombre está más de dos años, dos años, cuatro meses. Ahí hay un claro abuso de la fuerza, del poder. Y desde mi lectura yo responsabilizo a la fiscal general del estado. Yo lo comprendo, pero yo no podría hacer esa celebración porque no he seguido de cerca el caso de él. No conozco el expediente. Y usted imagínese yo salir como presidente de la asamblea a dar un veredicto como autoridad del primer poder del estado en un sentido o en el otro cuando no conozco el expediente. Pero usted, de mis propias inquietudes, representen a alguien en la sociedad ecuatoriana. Eso es lo deseable. Pero hay esta acción jurídica popular, que es un conjunto de abogados, hombres y mujeres, que han venido haciendo este seguimiento. Si no hay información suficiente en usted, como presidente de la asamblea, ¿usted estaría dispuesto a recibir a esta gente para que lo vengan a empapar? Claro, tienen su sesgo. ¿Quién no tiene sesgos? Pero es bueno, como presidente de la asamblea, que usted se alimente también de estas otras visiones, de estas otras perspectivas. Mire, esta es la casa de todos los ecuatorianos. Aquí pueden venir todos los ecuatorianos. Hay protocolos, por supuesto, porque hay una agenda, porque no se puede interrumpir una sesión, etc. Pero aquí estamos dispuestos a recibir a todos los ecuatorianos. Las puertas están abiertas aquí. Aquí es donde se respira y se vive la democracia. Discúlpeme que se lo diga así. Porque esta es la representación del pueblo en el poder. No importa qué partido político, no importa qué sesgo tenga. Aquí el problema no es que venga... Todos tenemos una ideología, de una manera u otra. Aquí estamos dispuestos a recibir a todo el mundo. Y encantado de recibir, a través de que me animo, a través de una comisión especializada, sin prejuicio que vaya yo a saludar, a través de una cita directamente en la presidencia. Eso es lo de menos, eso es la forma. El fondo es que aquí estamos dispuestos a recibir a todos los ecuatorianos, porque esta es la casa del pueblo. La casa de todos los ecuatorianos. Y aquí es donde se atienden los problemas, porque representamos al pueblo. Si mentimos en la academia, vamos a mentir en todas, en todas partes. Y en Ecuador estamos viviendo también una suerte de mentiras académicas también, presidente. Y me voy a referir al caso de la Fiscal General de la Nación. Ahora mismo, hace poco, ella acaba de pasar por un escrutinio hecho por un grupo de juristas, de abogados, que han intentado demostrar que hubo plagio en su tesis. ¿Qué piensa usted del tema del plagio que tanto se ha ventilado? Y que la academia, lo dijo de manera un poco ridícula, me vuelvo a hacer cargo de mis palabras, impericia, lo calificó de impericia. ¿En la academia se puede vivir con las impericias? Bueno, déjeme contestar, porque me echo dentro de la pregunta una serie de afirmaciones que es importante irlas de alguna manera depurando o aclarando. Primero, yo no he tenido documentación en mis manos para poder dar una opinión acerca de cuáles fueron esos documentos que tanto se hablaron. Lo que sí sé es que ya hay sentencias en firme que determinan que no hubo plagio. Eso es importante, porque en ese mismo ámbito de los pesos y contrapesos de los poderes del Estado, en mi calidad de presidente del Congreso, no me gustaría decir, y jamás lo haría, porque estaría interfiriendo en tratar de juzgar lo ya juzgado. Si hubo en ese poder del Estado un juzgamiento y determinó que no hubo un plagio, yo tengo que ser absolutamente respetuoso, y más aún, cuando no tengo los pormenores y no conozco, no tengo papeles en mis manos para poder aseverar otra cosa. Y ahora les quiero poner un repaso de lo que ha vivido el ex defensor del pueblo, Freddy Carrión, junto a su esposa que ha estado haciéndole cara a la fiscal Diana Salazar y ante estas irregularidades que han sucedido. Y si usted se ha olvidado, fue en el caso de Freddy Carrión que le dio lapsus de formalidad por un documento que fue firmado, como en la ciencia ficción, con un viaje en el tiempo. Pero no quiero entrar en ese detalle. Escuchemos qué es lo que dice el ex defensor del pueblo. Primero quiero agradecer, antes que nada, a todas las personas que han estado siguiendo de cerca este proceso, a todo el país entero, al pueblo ecuatoriano. Como defensor del pueblo, mi único objetivo siempre fue defender a la gente más vulnerable. Hoy, como un simple ciudadano, he querido defenderme frente a una injusticia, una tamaña injusticia que ya viene azotándome desde hace más de dos años. He sido víctima de un proceso completamente fraguado, un proceso vil, miserable, de una fiscal general que pretende mantener preso, secuestrado, a quienes nos opusimos, a sus gestiones tolosas, fraudulentas. ¿Cómo es posible que el Ecuador siga permitiendo este tipo de vulneraciones, este tipo de injusticias, apartarme de mi familia, de mi esposa, de mis hijos? No es posible que el Ecuador permita este tipo de injusticias. Tenemos que seguir luchando. Tiene que el sistema de justicia cambiar. No es posible que estos jueces vengan a justificar la actitud de la fiscalía, las actuaciones de la fiscalía que constituyen fraude procesado. No es posible que los jueces vengan a subsanar errores de la fiscal. Vengan a legalizar la persecución política de la que ha sido objeto durante todo este tiempo. Es doloroso. Es doloroso tener que seguir secuestrado de parte del Estado. Secuestrado. Apartado de mi familia. Con una sentencia completamente injusta. Con todas las pruebas que se verificaron en esta semana, que se dieron a conocer al país entero, de que la fiscal tenía preparado una situación mucho más grave con la cual acusarme. Frente a todo eso, el país exige justicia. Exijo justicia como padre, como esposo, como hijo. Seguiremos. Seguiremos luchando. Este es un golpe duro como familia. Pero les pido a ustedes que me sigan apoyando y respaldando. No nos vamos a callar. No nos vamos a silenciar. Ese ha sido el repaso hasta el momento, amigos. ¿Qué opina usted acerca de este posible caso de plagio en la tesis de la doctora Diana Salazar? Que en caso de comprobarse dejaría de ser doctora y por supuesto también fiscal. Priscila Schettini compartió hace un par de semanas que académicos de habla hispana y de renombre mundial habrían certificado este plagio. Esto fue lo que decía Priscila Schettini. Las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos del 28 de junio a nivel internacional convoca y anuncian que tres académicos internacionales revisarían la tesis, el libro y el artículo científico de la Fiscal General del Estado Diana Salazar. Los juristas designados para la veeduría internacional Transparencia Académica son los siguientes. El doctor Juan Carlos Carbonell Matthew es profesor de Derecho Penal de la Universidad de Valencia. Es un referente del Derecho Penal Español y en América Latina. Además es miembro del Consejo de Redacción de diversas revistas académicas e indexadas de alto prestigio y también de la Asociación Internacional de Derecho Penal. Otro de los docentes que revisaron la tesis es Marco Aparicio Bilgemi, quien es doctor de Derecho Público y profesor agregado Serra Hunter de Derecho Constitucional en la Universidad de Girona. Es coordinador del Programa Interuniversitario de Doctorado en Derecho, Economía, Empresa. Es director de la Cátedra Internacional UNESCO de Desarrollo Humano Sostenible. Es presidente del Observatorio DESC y miembro de la Junta del Instituto Catalán Internacional para la Paz. Y también está el docente Fernando Flores Jiménez, quien es director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia. Es doctor de Derecho Constitucional y profesor titular de Derecho Constitucional en la Universidad de Valencia. La Comisión de Expertos Internacional ha concluido que sí hay plagio. Ojo, debemos tener en cuenta que no se trata de una comisión cualquiera. Se trata de los mejores pensadores de derecho y de derecho penal en el mundo de habla hispano. Entonces ya no podemos rechazar simplemente lo que han dicho sobre la tesis y sobre el artículo de la Fiscal General. ¿Qué concluye esta comisión de expertos? Concluye en primer lugar que sí hay plagio, como he dicho, pero que además se cometen varios tipos de plagio, tanto en la tesis como en el artículo científico. El primer tipo de plagio es... Y en este momento que somos conscientes que la justicia en el Ecuador no está funcionando, yo creo sinceramente que aires nuevos mejorarían el sistema judicial del Ecuador. Y no se trata solamente aquí de la Fiscal General, porque yo sé que ella no puede estar al tanto de lo que hacen todos los fiscales y tampoco los fiscales pueden estar reguardados 24 horas por 24. Todo es una pirámide que tiene sus consecuencias y esto es precisamente por la inseguridad. Pero de todas maneras, esto no justifica la poca labor que ha hecho la Fiscal Diana Salazar. Son dos cosas que tengo que dejar como ejemplo. Si ponemos una nota en contra del correísmo, quizás tenga un 18 sobre 20. Si ponemos una nota de la justicia que ha impartido con el pueblo ecuatoriano para defenderlo, 0, 2 sobre 20. No hay de otra. Usted, amigo, ¿qué puedo opinar acerca de la justicia del Ecuador por parte de la Fiscalía? Hágame saber su opinión en la caja de comentarios y nos vemos en un siguiente video.